Bueno, la próxima clase le toca a Bardo Ceballos y Mesoral y a León Kevin Metil Parabeno. Esperamos que con Bianco puedan exponer bien, para que Bianco quede bien, ya que él es inteligente y no habla tonteras. No habla tonteras. Ellos tampoco. Pero no hablar tonteras significa prepararse. ¿Usted puede, Eduardo? Sí, yo puedo. Puede. ¿Y usted, León? Claro. ¿Podría tener una monita para Bianco? No tengo. ¿Cómo no tiene? Tantas monas que hay en este país. Se consigue una mona, aunque sea de media. Trae la parejita. ¿Y usted puede tener una mona? También. ¿Sí? Vamos a ver quién trae la mona más bonita. Un fuerte aplauso para todos.